Bueno, justamente vamos a ver y escuchar ahora a Rubén Galleguillo, él es el Ministro de Producción de la Provincia de la Rioja, que hizo, justamente como te contaba recién en los títulos del Diario Independiente, la entrega formal de microcréditos a emprendedores riojanos, bueno, para los que por supuesto se sumaron para mejorar tanto su calidad de vida como comercial, básicamente, primero la comercial y así mejoras la calidad de vida. Esto decía el Ministro de Producción de la Rioja. Una línea que se ha podido sostener durante estos últimos meses, prácticamente van más de 300 beneficiarios del programa Impulso. Además, una actividad muy importante porque nos permite no solo brindar dar una ayuda económica, sino fundamentalmente asistencia técnica y seguimiento a estos emprendimientos que son generadores de autoempleo y posibilidades también de realización en diferentes rubros que son los que están planteando. Nosotros siempre hemos priorizado todo lo que tiene que ver con la incorporación de valor agregado, la innovación tecnológica y también nuevas formas de hacer más eficiente cada uno de los procesos. Así que bueno, en esto siempre hay una apelación a la creatividad de nuestros emprendedores. Y próximamente vamos a estar presentando también la página del Complejo E en donde ya directamente van a poder acceder en forma de usuario cada una de las personas que tengan iniciativa para hacer más más ágil el proceso para generar una interacción mucho más eficiente, mucho más dinámica y mucho más completa de todas aquellas personas que quieran emprender y quieran poner en valor una idea y un proyecto. Es un programa que tiene un financiamiento en su totalidad de parte del gobierno provincial. Así que a partir de una definición que en su momento tomó el gobernador Sergio Casa de manera tal que nos permite atender todo lo que tiene que ver con el universo emprendedor con una línea propia.